Los días parecían eternos, pero en algún momento algo cambió. Ahora todo es rutinario. ¿Esto es crecer? ¿Ser libre? ¿Somos realmente libres? La comida, el agua, la tierra, todo lo que necesitamos para vivir es propiedad de las grandes compañías. Ya no hay fruta en algunos árboles ni agua limpia en muchos ríos. Coge algo de lo que da el planeta e irás a la cárcel. Entonces, entonces seguimos sus reglas. Descubrimos el mundo a través de los libros. Pasamos años repitiendo lo que nos enseñan. Nos prueban y clasifican como a ratas de laboratorio. Somos educados para parecernos, lo suficientemente inteligentes para hacer bien nuestro trabajo, pero no para cuestionarlo. Trabajamos tanto que no nos queda tiempo para disfrutar de la vida. Hasta que llega el día en el que nos hacemos viejos y entonces nos empiezan a dejar morir. Y nuestros hijos toman el relevo. Solo se vive una vez, pero no somos más que combustible, la materia prima de la élite. Aquellos que se ocultan tras el logo de una multinacional. El mundo es suyo. Y su recurso más valioso somos nosotros. Construimos sus casas, sus máquinas. Peleamos en sus guerras. No es el dinero lo que les mueve, es el poder. El dinero es solo la herramienta que usan para controlarnos. Trozos de papel sin valor de los que dependemos para todo. Ellos nos dieron el dinero y nosotros les entregamos el planeta. Donde había árboles limpiando el aire, ahora hay fábricas contaminantes. Donde había agua para beber, ahora hay residuos tóxicos. Donde los animales corrían en libertad, ahora hay granjas para criarlos y sacrificarlos. Más de mil millones de personas mueren de hambre. Sin embargo, hay comida para todos. El 70% del grano que producen se usa para alimentar a los animales que te comes. Los hambrientos no generan beneficios. Somos como una plaga propagándose por la tierra. Destruyendo el medio que nos da la vida. Parece que todo se pueda comprar o vender como si fuera nuestro solamente. Pero, ¿qué pasará cuando hayamos contaminado el último río y envenenado todo el aire? ¿Cuándo nos daremos cuenta que el dinero no se come? No destruimos el planeta, destruimos su vida. Cada año miles de especies se extinguen. Falta poco para que seamos los siguientes. Si vives en Estados Unidos, por ejemplo, tienes un 41% de posibilidades de contraer cáncer. Allí las enfermedades cardiovasculares matan a uno de cada tres hombres. Usan fármacos para tratar estas enfermedades. Sin embargo, la atención médica es la tercera causa de muerte, tras el cáncer y las cardiopatías. Nos dicen que todo se soluciona dando dinero a un científico. Pero la industria farmacéutica depende de nuestro sufrimiento para obtener ganancias. Cuando creemos tener la cura, en realidad olvidamos la causa. Somos lo que comemos. La mayoría de los alimentos se diseñan para enriquecer a la industria y por eso nos llenan de química tóxica. Mucha carne que comes viene de animales engordados con drogas, pero no lo vemos. Ya se encargan de ello los medios que controlan las grandes compañías. Ahora nos parece de chiste pensar que alguna vez los humanos creyeron que la Tierra era el centro del universo. Pero seguimos creyéndonos el centro del planeta. Rodeados de nuestra tecnología pensamos que somos los más inteligentes. Pero son nuestros ordenadores, automóviles e industrias sinónimo de nuestra inteligencia o tal vez sinónimo de nuestra pereza. Nos llamamos civilizados. ¿Pero qué somos realmente? Qué rápido olvidamos que hasta hace 100 años, por ejemplo, las mujeres no podían votar. O de que había algunas razas con menos derechos que otras. Creemos saberlo todo y hay tanto que desconocemos. Vamos por la calle sin valorar las cosas más simples, las miradas de los demás, sus historias. Creemos que somos el centro de todo. Quizás nos dé miedo saber que no estamos solos y que somos parte de algo más grande. Y por eso no conectamos. Nos da igual matar animales o personas de otro país. Pero no matamos al vecino, no a nuestro perro. Aquellos a los que comprendemos y amamos. Pensamos que las otras especies son estúpidas. Les disparamos y lo justificamos. ¿Matamos solo porque podemos? ¿Porque siempre lo hicimos? De poco hemos aprendido. ¿Por qué seguimos igual en vez de desarrollar nuestros pensamientos y sentimientos como la compasión? Un día eso que llamamos vida se irá. Nuestros cuerpos se pudrirán. Nuestras propiedades se perderán. Solo lo que hagamos perdurará para siempre. La muerte nos rodea y aún así la vemos muy lejos de lo cotidiano. Vivimos en un mundo a punto de colapsar. La guerra del futuro no tendrá vencedores. Porque la violencia no es la respuesta. Si pensamos en nuestros deseos más profundos, veremos que nuestros anhelos no son tan diferentes a los de otros. Compartimos un mismo objetivo. Ser felices. Destruimos el mundo buscando placer sin ni siquiera pararnos a pensar. La gente más feliz suele ser la que menos tiene. ¿Somos realmente felices con nuestros smartphones, autos, casas? Nos hemos desconectado. Adoramos a amigos que no conocemos personalmente. Vivimos como nuestro lo extraordinario mediante una pantalla, pero no vamos a valorar lo cercano. Queremos que alguien cambie todo esto. Y no vemos que el cambio está en nosotros. La elección de nuestros gobernantes es como tirar una moneda al aire. Dos caras de una misma moneda. Escogemos a uno de ellos y nos parece que cambiamos. Pero todo sigue igual. No trabajan para nosotros. Trabajan para quienes les mantienen en el poder. Necesitamos líderes. No farsantes. Pero nos hemos olvidado de autoguiarnos. Y nos dejamos llevar. No esperes más el cambio. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. El ser humano no ha evolucionado hasta hoy teniendo su culo pegado a una silla. La raza humana ha sobrevivido por trabajar en equipo. Ya dominamos el arte de matar. Conquistemos ahora la alegría de vivir. No se trata de salvar el planeta. La Tierra seguirá adelante con o sin nosotros. Esta pelota existe desde hace miles de millones de años. Y nosotros, con suerte, viviremos unos 80 años. Somos solo un instante. Pero nuestra influencia es eterna. A veces me gustaría haber vivido en una época anterior a la informática. Cuando no teníamos pantallas para distraernos. Pero me doy cuenta de por qué quiero vivir en este tiempo. Porque ahora tenemos una oportunidad que nunca tuvimos antes. Internet nos permite compartir información y unir a millones de personas. Mientras podamos, tenemos que usar la red para acercarnos. Para compartir. Para conectarnos de nuevo. Nuestra generación decidirá cómo será la vida en el planeta. Para bien o para mal. Podemos seguir igual hasta reventar. O podemos despertar. Y darnos cuenta de que no estamos subiendo. Sino que estamos cayendo. Si la pantalla no te deja verlo claro. Apártala. Apártala. Este momento es producto de cada paso. De cada respiración y cada muerte. Somos los rostros de los que estuvieron aquí antes. Es tu turno. Puedes elegir cambiar tu destino o seguir el de tantos otros antes que tú. La vida no es una película con un guión escrito. Nosotros lo escribimos. Esta es tu historia. Es su historia. Es nuestra historia. La vida no es una película. La vida no es una película. La vida no es una película. La vida no es una película.